Compadre Blas García Ay compadre le vengo a pedir, ay compadre le vengo a pedir Con un sentimiento profundo, que no se me vaya a morir Porque quedo solito en el mundo, usted para mi es un orgullo Por eso se lo solicito, a usted lo quiero como a ninguno No se vaya a morir compadrito, a usted lo quiero como a ninguno No se vaya a morir compadrito Si usted se muere como hago, si es que usted tiene el gran poder De tomarse conmigo unos tragos y todos los tragos me caen bien Usted me debe de entender, y por eso se lo repito Que eso así no debe ser No se vaya a morir compadrito Que eso así no debe ser No se vaya a morir compadrito Compadre yo creo que usted y yo tenemos que hablar con Jesucristo Para que usted se muera por un ratito, despierta y después me muera yo Porque si nos morimos los dos, cuento acabado compadrito Porque si nos morimos los dos, cuento acabado compadrito José Ospino y Juan Sebastián Ospino A mi sobrino Cristian Abello, el hijo de esperanza Doctor Emil Labén, grandioso Doctor Germán Monroy y su divina Paola Arroyo Generando progreso, adelante muchachos Yo a usted lo quiero de verdad, y le guardo mucho respeto Tampoco quisiera haberlo muerto, porque solo me toca llorar A usted le vengo a cantar, y hacerle unos versos bien bonitos Y le voy a aconsejar No se vaya a morir compadrito Y le voy a aconsejar No se vaya a morir compadrito Oh Padre yo creo que usted y yo, tenemos que hablar con Jesucristo Para que usted se muera por un ratito, despierta y después me muera yo Porque si nos morimos los dos, cuento acabado compadrito Porque si nos morimos los dos, cuento acabado compadrito Alberto Andrés y Francisco Alberto, los hijos de Alberto Santos, emprendedores ¡Suscríbete al canal!